2 minutos, güero, porque... Ah, dale, dale. Gracias, boss. Quitar mordaza también del chico. Ahora sí, hablen. Discutan. Ah, iba a dejar a chicas con la boca tapada. Ok, supongo que debí haber hablado antes de quitarme la mordaza a todos. Igual no me caía bien. Ah, casi libres. Tengo buenas y malas noticias. ¿Malas? Esto no puede ir a peor. Las malas son que tal vez sean los pescadores a los que cabré antes. ¿No? ¿En serio? Genial, joder. ¿Y las buenas? Ah, los he reconocido. ¿Esas son buenas noticias? No, son las malas. Eres un idiota, Dios. ¿Eh? Alex, ¿qué es lo que van a hacerlos? No quiero ni saberlo. Matarlos, probablemente. No veo otra razón. Quiero salir de aquí. Estamos en peligro. Desatar, investigar, desatar. Oye, tenemos que desatarnos, ya. Si fuera un robo, nada más los amenazan con un arma y les quitan todo lo que traen. En cambio, los amordazaron. ¿Por qué los amordazaron? Ah, esto no pinta bien. Ya fallé dos. Es que estoy acostumbrado a los controles de PlayStation que me olvido cuáles son las X y las Y. Ah, ya vi lo que dicen que se detiene. Si sabes que te da una señorita, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, GG. No, tranquilo. Por favor. Para, tío. Ya acabaremos con él. ¿Prende una luz? De momento no tengo control sobre los personajes. Vale, vale. Vamos a hacer el caso de los secuestradores. ¿Se ve bien el stream? Lo que pasa es que estoy usando una configuración diferente y sospecho que algo está pasando por ahí. ¿Se ve bien por lo menos por acá? Gracias, gracias, Darío. Ok, atento a los cromps. ¡Para, déjala! ¡Gilipollas! ¡Eh! ¡Capullo! ¡Cierra la puta boca! No creo que le peguen. No han pegado a Flish. Parece que Flish se lleva demasiado bien con ellos. ¿Has visto a mi hermano? No, no lo hemos visto. No. Pero seguro que está bien. Estos tíos solo querrán dinero. Vale. Gírate. Que no te vean las manos. Cuando rescatemos a Julia, podemos pillarlos por sorpresa. Vale. Vienen. Ok. Ah, no pasa nada. ¡No! ¡Hostia puta! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho? Estoy bien. No me han tocado. Preguntaron por nuestros padres. ¿Secuestradores? ¿Cuánto dinero tienen? Solo nos queda esperar a ver qué quieren hacer con nosotros. Ah, dale a Dalekimera, love. Que tengas muy buena tarde. Gracias por pasar a saludar. Gracias por ese follow, por cierto. Igual. Muy buena... Muy buen fin de semana. Uh-oh. Acaba de tronar el juego. Ojalá se guarde. Ojalá se guarde. Vamos a ver. Mientras busca de fondo. Si no te lo pasas, mañana entro a verte de nuevo. Y lo bueno, lo malo es que los domingos no hacemos nada. Si no te lo pasas, aquí estamos a partir de los martes en delante. Subcero, pobre, tiene sueño. Ahorita a ver qué voy a cenar hablando de eso. Sabes que, como siempre, comemos comida comprada. O gizal. No, igual. Muchas gracias, Skimbarlog. Aquí andamos de martes a sábado. A partir de las 16.30 horas en México. Ahorita, ahí está el relojito en pantalla. Ahorita ya son las 18 horas. Y vamos... ¿Qué? Dos horas al menos. ¿Vas a arrancar el camión sub... Ah, va a ser el stream hoy, Subcero? Dale, dale. Muchas gracias. Entonces, estoy fusilado. A ver dónde me deja ahorita regresando a la historia. Ojalá no sea muy tarde. Digo, muy lejos. Ok, no me regreso tanto. Tal vez es por el Game Capture. Algunos juegos no les gusta que los captures con Game Capture. Vamos a ver si lo captura con... Con ventana. Por ejemplo, los juegos de Microsoft de la Xbox Live. No les gusta que los capturen con... Con Game. Ahí está. Sí, justamente después del pequeño stream que hice en la mañana, yo me dormí un ratito. Dormí dos horas. Estoy en PC. No sé, por eso tronó. No he chequeado los reviews. Si tenga algún problema. No hay audio. Ah, creo que lo silencié. A lo mejor tengo que reiniciar algo. Vamos a cambiar el audio. Ahí está. ¿Ya se escucha? Sí, ok. Sí, ese es el detalle de las PCs. La configuración de cada computadora es diferente y de repente puede crashear. No es tan común, pero como el juego reciente, nunca se sabe en qué condiciones sale. ¿Te está dando vistas este juego? No espero que me dé vistas. ¿Me creerás vos que yo nunca checo eso? De más, sinceramente no sé dónde checarlo. Como la verdad no creo hacerme rico streameando. Es básicamente para divertirme. ¿Puedo hacerlo con el bote? Esos hijos de puta lo van a pagar. ¿Puedo hacerlo con el bote? Me refiero a si está viendo gente nueva con este juego. No creo. De momento son los mismos chicos que vienen aquí al canal. Atravesaré la ventana y lo conseguiré. Vosotros distraedlos. Conrad. Solo no te distraigas si consigue el bote. Ok, ok, ok. Me distraigo muy fácil. Es por eso que siempre termino mal en los juegos. Uno. Dos. Tres. ¿Qué estás pensando? Conrad. Consigue el bote. Ando viendo el control para memorizarme cómo está el layer del Xbox. ¡Vete a la mierda! ¡Toni! ¡Ahora! Se conocen. ¡Fuera de mi puto barco! Sí, lo mandé al bote también. Es un... ¡Dia! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Llévalo con sus amiguitas. Llévalos abajo. Coge esto. Úsalas si hace falta. Eso fue horrendo. Es que se... Estoy tan acostumbrado a los prom de colores del Xbox que cuando veo letras... por ahí. Tú. Aquí. Siéntate. Ya. ¿No se conocen? Ok. ¡No se conocen, bandos de con! ¡Es mi bateau! ¡Para! ¡Férmela! ¡Onde te meto mi punto! ¡No se conocen! YX... Sí, de hecho, el control que... el control que tengo... ¡Ven aquí! Dice... YXW pero... Es como que... mecánicamente estoy más acostumbrado a los colores. ¿Quién de vosotros me va a hablar sobre este... este oro manchu? ¡Damn! Sí, por el tema de las vistas de este... del juego como streaming... Me imagino que ahorita hay mucha gente streameando este juego. Así que no espero tener unas vistas extra. Pero el juego realmente quería jugarlo. Es muy raro que yo juegue juegos de... de estreno. Agresividad, dejar de decir... Solo hablamos. Fuck. Agresividad. Ahórrate las gilipolleces de mafioso. Me parece que no eres consciente de la gravedad de vuestra situación. Hermana. Voy a decirlo. Puede que Fliss esté en el ajo. Es que todos navegan en las mismas aguas. Es la capitana y apenas la han tocado. Seguro que les habló del oro manchu. Están compinchados. Puede ser. ¿Cómo te atreves? No es verdad. Supongo que... ¿Cómo te atreves? Sería algo. Se te ha ido la cabeza. ¿Y esa sarta de estupideces? ¿Cómo te atreves? Solo eres un puto niño rico. Estáis juntos en esto. Es una trampa y nos has engañado. ¡Eh, chapullo! Cierra el pico. Todos van a morir. Todos van a morir. Les aviso. Tú, ven conmigo. Averrigua cuánto durará la tormenta. Si intentas algo, si intentas algo raro, habrá consecuencias. ¿Pedir ayuda? Creo que no es inteligente pedir ayuda. ¿Qué onda, febreros? ¿Cómo va tu día? Sí, aquí anda. Problemas muy serios. No pasa nada. Todo con calma. Todo con calma. GG. Ahora sí lo tiene. Sí, por favor, trátense bien. De hecho, estoy muy a gusto con la comunidad, la pequeña comunidad que tengo, ya que todo el mundo se porta bastante bien a diferencia de canales de juegos de Fortnite y de juegos de Minecraft y similares. ¿Dónde? Va a huir el... ¿Ese fue el bote? Agarrarse. Si no, salimos volando del barco. ¿Qué pasó? Ah, nada más... Creo que tengo un chico que no se lleva bien con otro chico que tengo aquí. Buen trabajo salvándote el culo. Te ha salido bien. Gran líder, Chris. ¿Habéis visto a Brad? ¿Se ha escondido? No sé dónde está. Podría ayudar, podría ahogarse. Podría ahogarse. No podemos dejarle ahí abajo. Se ahogará. Hay que sacarlo de ahí. No es seguro. Brad, tío, sal. Vamos. Sí, así que... Por favor, ahí no... Traten de llevarse bien. si es por el tema de canales diferentes, pues cada quien maneja los canales, sus canales de diferente manera. sus reglas y sus decisiones. Y sus decisiones. Sí, claro. Sí, no. De hecho, no... Nadie debe de faltar respeto a nadie. Si ustedes no se llevan no se llevan de esa manera, pues vamos a llevar la fiesta la fiesta en calma. todos siguen vivos. Sorprendentemente. Las cosas podrían haber sido distintas. Es muy piratas del Caribe esto. Sí, de momento es muy piratas. Como soy una criatura generosa, voy a ofrecer una advertencia sobre lo que se avecina. Así aparentan los juegos estos. Mejor venir prevenir que curar será lo que tenga que ser. Curiosidad. Muy bien. Recurramos al bardo en busca de inspiración. El mercader de Venecia, acto segundo, escena séptima. El príncipe de Marruecos saca un papel de la cavidad de una calavera y lee. No todo lo que renuce es oro. Como habrás oído decir con frecuencia. En fin, ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso, como Resident Evil Revelation o como destino final. Pero hay un problema. Le doy más a destino final. No todo sea como parece. Alcohol. No tendría que haber dicho nada. Yo decía por el barco fantasma. Ah, dale, dale. Ah, tú dices este... Ah, por cierto, no he visto la última película de piratas. Qué bueno que me acordaste. Necesito llevar una lista de películas al trabajo. ¿Es la última la del barco fantasma? Sí, debo prestar atención porque si no se me van a pasar a los Quick Times. Espera, llegamos al barco. No puede ser que el barco siga varado. El barco del principio de la historia. No puede ser que el barco siga sin descubrir después de tantos años. Y a flote. Dale, dale vos. Gracias, gracias. Se agradece la compañía. No, ni de coña. Es el mismo barco. Es este el que estamos al principio del juego. Sí. ¿Ustedes creen que un barco haya sobrevivido todo ese tiempo sin hundirse? Con las tormentas que hay en el mar. Bueno, sí. Ah, bueno. Si lo consideramos de esa manera, pues, ignorando la lógica sí. Un barco fantasma. Me imagino que se desaparece y sobrenaturalmente sobrevivió. ¿Aquí hay algo? Lo iba a leer, amigo. Bueno. Ok, no. Quería ver si aparecía algún al irme a esa parte que parecía abierta. Este sitio es una trampa flotante. Así es. pasamos de secuestro a investigar un barco militar perdido. Siempre le pasa algo a ella. Ahora somos el chico. Literalmente estoy en la mente memorizando el layer del control de Xbox. Imagina todo lo que se arrastra en este barco. Sacijuelas. Ratas. No me he apuntado al túnel del terror. En este lugar hay algo que me pone los pelos tan de punta que se los voy a acabar clavando a alguien. La máscara de la locura. Ahora en cines. Entra. El uniforme de Miller se ve bastante bien conservado. Venga. Sospechosamente conservado. Ve derecha a izquierda. ¿Es correcto? Sí. No, sí. El control sí tiene el layer del Xbox. No se ve. No se alcanza a distinguir. Pero sí dicen las letras y todo. Lo que pasa es que no me lo memorizo porque no vienen los colores. si yo estoy flipando con la gente que tengo en el canal. Termino streaming y no paro. ¿A qué te refieres? De que están haciendo... Alto, alto, alto. ¿Qué tal está este juego, Ferris? Si te gustan las películas de suspenso o de horror americanas, yo te lo recomiendo, George. Pues yo tengo... Pues que me muestran mucho cariño. Ah, dale vos. Supongo que... Lo que queremos lograr los streamers que vamos comenzando es generar comunidad. Por ejemplo... En general me llevo muy bien. Me llevo bien con todas las personas que se han pasado por aquí. He visto canales que también van comenzando y su comunidad se vuelve un asco muy rápido. Por ahí andan dos, tres canales que iniciaron y los chicos que lo visitan. Ah, no lo leí. Además, creo que tú tienes... Según Vivos, tú has hecho tenido contacto físicamente con... con alguno de los chicos que están en tu canal de vez en cuando. Sí. Así es, Darío. Se soluciona... eh... censurando o eliminando a la persona. ¿Ese control se mira bien corriente? Eh, es un control genérico, sinceramente. Es un control Android. Lo compré originalmente para jugar con el celular en el trabajo. Me acuerdo... Fíjate que yo nunca compré controles Pelican. No sabría decirte la comparativa, pero sí, es un control genérico. Aunque funciona bastante bien. Los botones se sienten bien y todo. El que sí salve... Sí, el que sí... El que sí se... Ah, déjame pausa un momento. El que sí salió medio... medio chafa en cómo se siente el control es el de... el que compré para el Wii. Digo, para el Switch. Ese sí se siente como... Ese sí se siente económico. Este no sé... Este se siente bastante bien. Ah, Cebreros. Ah, Cebreros. Ya lo conocemos. Fuera del tema con Sub-Zero, Cebreros ya... Ya lo tengo calado en cómo... Cómo es. Realmente no me molestan los comentarios. Un barco abandonado... Esos y otras parecen... Esos y otras... Tío, hasta ellos parecen acojonados. ¿Crees que este barco es el Oro, Manchu? Estamos cerca de las coordenadas. No podemos quedarnos aquí. No sé cómo te... Cómo te he ido en las ventas, Cebreros. La verdad es que no estamos en la mejor situación para hacer nada. Yo no he logrado vender nada todavía. Cuanto bajen la guardia, hay que aprovechar y largarnos de este barco. Estoy de acuerdo. Eso es peligroso, no. Estoy malherido. Es importante saber que sepan que está malherido. No sé si aguantaré más. Me dieron una buena. Saldremos de aquí, Conrad. Tranquilo. No tenemos tapa del distribuidor. Sí, Cebreros. La verdad, sinceramente, Cebreros, no me gustaría banearte o que ya no puedas hablar en el canal. No me caes mal. De hecho, hemos platicado muy bien tú y yo. ¿Hacer un puente? ¿Qué es la tapa del distribuidor? Hacer un puente. No podemos hacer un puente o algo. No, no podemos hacer eso. Necesitamos la tapa del distribuidor. Mientras esos tíos buscan el oro manchúo o lo que sea que cree que va a entrar Llévense bien. Ya lo que hagan en otros canales es independiente de un servidor. Ándale, Cebreros. Sí, no. Arréglense. Arréglense en otros canales. Échame la mano con esos Cebreros y vamos a llevar la fiesta en paz. Por lo menos en el canal. No tiene para darle más brillo. De hecho, sí. Lo podemos hacer ahorita. Nada más que me digan qué tanto. Vamos a ponerle un 70%. Ahorita estaba en 50%. Ahorita inicia otra vez y díganme cómo se ve. ¿Se ven un poco mejor? Se supone que hay poca luz en la escena. Pero aún así las zonas ¿se ven mejor? Sí, las zonas del fondo del barco donde está la puerta deben de poder verlas. Sí, es correcto. Acá es por ejemplo los teléfonos Samsung que usan pantalla LED tienen mucha mejor definición pero prefiero que se vea un poco más blanco y que todo el mundo pueda ver la escena. Ayer vendí el Zelda de Switch aquí en Mexicali. Es muy buen precio. Ah, ahí está. Aparece en pantalla con lo que puedo interactuar. Si se ve muy oscura la escena a favor de decir era un servidor y le subo un poquito más a lo que es el brillo. Yo no, yo no he podido vender nada. No me di cuenta y la tableta se salió de la publicación a pesar de que había algún interesado. Le quitaron el nombre al cuadro. SS algo. ¿Qué clase de barco sería este? Dice hola muñeca no sabes cuánto te echo de menos solo tres meses es una carta de amor permito sus brazos tres meses los chicos y yo hemos disfrutado de algún permiso para tomar unas birras pero no te preocupes estoy leyendo no me interrumpas mujer todo a punto para ti sabes lo que me refiero cómo va el trabajo espero que ese jefe tuyo no te esté molestando sé que puedes cuidarte tú sola pero me siento inútil estando tan lejos y quiero protegerte quiero ver si hay allá atrás algo hay más tengo mucho tiempo para pensar cuando vigilo las bodegas aquí está muy oscuro y da miedo algunos chicos han visto una figura vagando por aquí pero yo siempre te tengo presente para sentirme a salvo estaré de vuelta muy pronto es Miller ¿andas en Mixer? se supone pero creo que no está funcionando no sé qué configuración se movió así que creo que no está ahorita dado de alta no hay nada en particular sobre estos lentes lo que pasa es que me he quitado en el nombre para que vayas mirando cosas oportunidad ¿me sigues? a ver espérame ¿qué fue? de esa creo que me perdí porque retomando el tema ¿sabes cómo lo configuro yo? míralo directamente desde el OBS a ver déjame agrandar un poco el OBS para ver cómo lo están viendo ustedes le falta un toquecito de claridad con respecto a lo que yo veo en pantalla un 75 tal vez sí ya con eso ya lo pueden ver bien quédate con todo que te va a hacer falta encajar las piezas enterado sí vamos a investigar todo lo que hay pero este por ejemplo esto no creo que lo agarremos pero vamos a investigar lo que encontremos el OBS tiene siempre más brillo si sabrás más o menos cómo sale ok sí porque yo lo estoy viendo directamente en la pantalla debe verse en mi monitor es obvio que debe verse mucho más claro y definido en el OBS o en el Twitch este se baja la calidad aunque estemos a 1080p así que probablemente ustedes lo ven más oscuro bueno obviamente ustedes como ya lo mencionaron lo ven más oscuro se puede romper antes antes se ve mejor no sé a lo mejor tienes algún filtro bien puesto te recomiendo luego jugar la otra historia pero ¿a qué te refieres con otra historia? es el mismo juego trae como un spin-off diferente es que tiene dos historias ok ¿qué ha pasado? American overseas matan mafia 1947 arqueólogos desaparecidos en Irak 24 arqueólogos británicos han desaparecido en las montañas de sagros en Irak la expedición Hudson llegó a la zona de septiembre del año pasado con el objetivo de desenterrar las las no dicen es bueno sé así es lo que sucede vos cuando termina la historia habilita en la segunda oye está habilitada desde el principio se están peleando con mi chat este sitio es muy raro solo iban a robarnos no iban a secuestrarnos ok ya está repitiendo hasta que no acabes esta no la tienes habilitada ya ya ok enterado ¿qué más nos falta por checar? ya checamos esto la nota ¿no podemos quedarnos con ella? no puse a bajar este mucha gente jugando celeste es que celeste es un muy buen juego ya se lo repetí muchas veces la historia de celeste está muy bonita creo que es todo lo que podemos hacer ya le pusieron ok ya está gratis ya está gratis en la epic story hay que averiguarlo creo que deberíamos averiguarlo le recomiendo mucho que jueguen celeste porque el lc está herido distraer bloquear bloquear no queremos llamar la atención nada más creemos que si se dan cuenta tengamos oportunidad de de que nos den tiempo de escapar eventualmente si lo distraemos se darían cuenta que no están nada más no hagas ruido campeón si es el celeste y el insider ambos son muy buenos juegos empujar esconderse empujar esconderse empujar mali Yo pensé que me iban a dar Una oportunidad de error Igual no me caía bien Sí, va por ella Ni hablar, cero heroísmo Tenemos que alejarnos lo que podamos